Salimos nuevamente para promocionar el Día del Padre, para acompañar al comercio, para acompañar también a nuestros socios que son titulares de tarjeta central. La promoción del Día del Padre de este año 2021 arranca el día 12 y culmina el día 20, o sea, el mismo día 20 culmina la promoción. Estamos saliendo como todos los años, 5 cuotas sin interés. Y el caso puntual es que todos los comercios están en la promoción en este caso. No hay restricciones, excepto lo que es consumo diario, como es supermercado y combustible, el resto de los comercios están todos adheridos. Bien, esta es una muy buena noticia porque, digo, no se limita también a dónde se efectúa la compra y muchos aprovechan estas fechas para algunas autocompras. Sí, lo ideal es, por supuesto, es cubrir este regalo que se le hace al padre en su día, que es una vez al año. Bueno, luego, el uso puntual de la tarjeta tiene muchos destinos, es una tarjeta muy amplia. Así que estamos saliendo otra vez con estas 5 cuotas sin interés, haciendo esta apuesta, este desafío en esta época. Y también con la intención de darle una mano y poder preparar a los comercios en su stock para el Día del Padre, el mes pasado, a mediados de mes, y terminó el viernes de la semana anterior, estuvimos asistiendo financieramente a todos los comercios que operan activamente con nosotros, dándole préstamos a tasas muy convenientes, muy bajas y a un plazo de 12 meses para que puedan estoquearse para este producto. ¿Cuál es, en base a todo esto, los montos máximos que se otorgan para que se efectúen las compras? Nosotros tenemos dentro del sistema programado un monto máximo de 20.000 pesos por tarjeta titular. Muy bien. Obviamente que es un monto más que adecuado. La idea es utilizarlo siempre con responsabilidad, ¿no? Para después honrar con el pago la compra que efectuamos. Sí, los montos máximos siempre lo que se intenta es orientar al mercado para que la compra sea conciencia. No estoy diciendo con esto que los titulares de tarjeta no lo sean, pero bueno, uno tiene que programar este tipo de certidumbres a futuro. Muy bien. David, aprovechamos esta gentileza para hablar de otra cuestión que tiene que ver con, está a punto de cumplir el primer año de la primera sucursal que tiene la Mutual Centralista en San Carlos Sud, y ya es momento de balance, ¿no? La verdad que ha sido muy gratificante. Ya el mes que viene estará cumpliendo un año desde que pusimos nuestros pies ahí en San Carlos Sur, con un acompañamiento muy activo del Club Unión Progresista. Ya a casi un año del balance podemos decir que la sucursal realmente ha tenido mucho éxito. Todos San Carlos Sur y sobre todo todos los que son socios del Club Unión Progresista han acompañado desde el primer momento. Es una sucursal muy activa que tiene muchas operaciones y que genera la misma cantidad de negocios y los mismos productos que tenemos nosotros acá en el centro. Bien. ¿El balance es positivo en este tiempo, con buenas rentabilidades para ambas instituciones? El balance es positivo. Por suerte sí, el producto se autosustenta. Digamos, no hay que hacer ningún retoque. Digamos, hay mucha gente que opera en San Carlos Sur, que se siente identificada. Hemos intentado acercarnos nosotros con nuestros productos y a su vez permitirnos el acompañamiento del Club y el balance es muy, muy positivo. Muy bien. David, ¿se brindan las mismas prestaciones que aquí, que en San Carlos Centro? Están los mismos servicios, ayudas económicas, tarjeta central, seguros, telefonía, San Cor Salud. Todos los productos que nosotros tenemos aquí en el centro están también en San Carlos Sur. ¿Con los mismos montos de tasa, con los mismos montos de intereses? No hay ninguna diferencia. Las sucursales operan como si fuese una sola entidad. Muy bien. Otro de los temas que también queremos abordar, aprovechando tu gentileza, es el otorgamiento de algunos recursos para los comercios que están pasando una situación realmente adversa, a tasas diferenciadas estos préstamos. Sí, un poquitito lo esbocé cuando hablamos de la promo del Día del Padre. El mes pasado intentamos acompañar a los comercios en esta situación tan restringida, y lanzamos una campaña de préstamos a tasa diferencial y en 12 cuotas. La verdad que es un producto muy práctico para el comerciante, para poder estoquearse, para poder comprar la mercadería y tener que ofrecerle ahora en esta nueva promoción del Día del Padre a todo aquello que quiera hacer compras con nuestra tarjeta. Muy bien. Esperando que el comercio entonces se acerque, las puertas están abiertas. Sí, la promo ya terminó el viernes pasado, tuvimos una aceptación muy amplia, muchos comercios se acercaron, fue una propuesta precalificada, no hubo que traer ningún tipo de documentación, les informábamos que tenían un monto, y simplemente si consideraban que estaban de acuerdo, venían y firmaban, y se llevaban ya el dinero o la acreditación del préstamo. No había que cumplir ningún tipo de requisito, por supuesto que la evaluación que nosotros hicimos fue también en función de la transaccionabilidad que tienen esos comercios con nosotros. Bien. Todas estas acciones son de acompañamiento permanente al comercio y realizar una simbiosis, un ida y vuelta, un feedback que tanto se necesite en estos tiempos para trabajar asociadamente. Creo que todos vivimos en la misma sociedad, acá en San Carlos, y cuando le va bien a uno, nos va bien a todos. Ese es un poquitito el espíritu que hay detrás de esta idea.